hola 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 qué tal saludos youtubers bienvenidos una vez más a su canal numismático coin hunter texas el día de hoy estamos aquí estoy recomendó parte de lo que había empezado porque había hecho un en vivo a través de youtube pero preferí y hacer o terminar este acomodo de todo esto que están viendo porque dije lo voy a hacer en vídeo lo voy a hacer el vídeo en resto entonces terminamos la transmisión del en vivo y estoy grabando entonces ya había avanzado aquí había comprado un paquete de monedas de lo que le llaman de aquilo no es un término que le dan a las monedas de los 60 desde los 40 podríamos decir 40 50 60 70 80 y los 90 de monedas mexicanas este todo estaba explicando un poco respecto a lo que es la el valor actual de estas monedas en ciertos tipos de mercados dentro de lo que es ya eeuu asumen otro valor muy muy distinto a lo que a lo mejor mucha gente está acostumbrada a verlas en méxico y recuerden que pues estamos aquí en otro país todo este tipo de monedas pues es más difícil con conseguirlas para tus álbumes para llenar tu colección no es tan sencillo encontrarlas de este lado como pensaríamos no hay muchos sitios de venta que las tienen en un altísimo costo algunas de estas piezas y no es descabellado e incluso 50 centavos un dólar cada una y y pues mucha gente la seguimos llamando con el término de aquilo no acá también pero creo que pues con el paso del tiempo yo pienso que ya las deberíamos de ver con un poquito más de respeto lo digo así porque lo difícil de conseguirlas acá y desconozco ahorita actualmente pues tengo una vida de no ir a a méxico no sé si a ella todavía y puedas conseguirlas fácilmente obviamente si tú vas a una convención numismática en méxico créeme que va a ser muy sencillo exageradamente sencillo que tú puedas conseguir varias de estas monedas no yo ahorita que estaba empezando en el en vivo pues empecé a sacar todo este tipo de monedas de 10 centavos de 5 centavos de los 40 pues los cuales aquí es muy difícil conseguirlas no incluso el valor agregado que le dan a estas piezas aquí pues es más alto yo te podría poner ejemplos de tal vez estas monedas no las de 10 centavos de 1943 por un ejemplo voy a ir al sitio de ventas y les voy a enseñar 10 centavos de méxico y le ponemos el año 1943 aquí este estamos viendo sitios de venta como ebay usted la subastan y subastas empiezan hasta en un dólar no sé si aparezca ahí ahí se ve ahí está 1946 todo este tipo de moneditas aquí ya no las consigues tan tan económicamente como uno piensa no miren como estas de Benito Juárez toda esta serie de monograma me salió en este mismo paquete todos estos centavitos de monograma me han salido en este paquete que compré solamente para que sepas si las puedes comprar todavía de kilo pero ya no es un valor tan bajo como como anteriormente sucedía y y la verdad la mi intención al hacer el video es este pues comentarles ¿no? en cierta forma que este tipo de monedas pues las deberíamos de ver ya con con otro cierto tipo de ojos ya no que hay las monedas de kilo ¿no? para quien colecciona monedas de México y quiere coleccionar todos los años todas las diferentes este denominaciones pues si se nos cuesta se nos complica un poquito más pues pasar a lo mejor uno o dos tres kilos de este tipo de monedas para Estados Unidos y no no mucha gente comparte esta forma de de pensar mía la siguen viendo y caracterizando como monedas de kilo que no vale nada pero les acabo de poner pues varias muestras ¿no? lo que es el este el lugar de eBay que es el lugar de ventas más famoso pues en Estados Unidos ¿no? o sea imagínate un centavo monograma o incluso una de 20 centavos ¿no? te la venden hasta 65 centavos empezando las subastas una de 20 centavitos quieren hasta 10 dólares entonces 1943 de Josefa dos dólares ven esas de plata pero miren las monogramas ¿verdad? eh hasta en 14 dólares el par 12 dólares cada una las de 20 centavos de en 2 3 dólares ahí está no yo no les miento ustedes van chequen en el sitio de ventas en eso están vendiéndose todo este tipo de monedas que les llamamos de aquilo ¿no? que está está bárbaro poder conseguir ya monedas mexicanas a un bajo precio ¿verdad? ya no es lo mismo que antes yo me imagino que conforme pase más el tiempo pues eso va a ser importante para nosotros o la gente que quiera seguir coleccionando monedas mexicanas tome a consideración que tanto como va subiendo la plata va subiendo el oro pues también va subiendo de valor este tipo de monedas ¿no? las moneditas de aquilo incluso están las guías numismáticas aunque no me lo quieran creer traen un valor más agregado y eso que la guía es una guía del 2019 ¿no? 2019 es lo más este es la guía más reciente o la última que sacaron en esta empresa esta compañía ¿verdad? como estaba poniendo el ejemplo las moneditas de 10 centavos ¿verdad? estas son un grado así más o menos cacheteado pues un dólar dos dólares cuarenta centavos ya un extra fine pues miren dos tres cuatro siete dólares cada una incluso monedas más modernas pues ya no valen por kilo acá la verdad es este cada vez es más difícil conseguirlas ¿no? incluso ciertos años miren como esta dos dólares un dólar por un extra fine ¿no? entonces yo pienso que la numismática va evolucionando los precios de las piezas va evolucionando también y toda esa gente que tiene moneditas de a kilo como le decimos pues es momento de seguirlas guardando porque todo este tipo de de piezas numismáticas cada vez escasean más no sé si también en México pues acostumbre a chatargarlas a chatargarlas hacer la chatarra venderlas por kilo y llegan con el de los metales y pues este es latón este es petre este es níquel y las funden muy posiblemente vaya pasando todo esto con las monedas mexicanas ¿no? hay monedas que si tienen algún valor bronce pues obviamente el bronce el cobre pues van teniendo un valor más agregado como metal para cierto mercado ¿no? miren yo encontré bastantitas monogramas que sigo sacando en en este paquetito que yo agarré de cuatro kilos en un paquete de cuatro kilos de monedas ocho libras para ser exacto y créanme que pues han salido bastantes piezas que las cuales yo soy contento para seguir llenando mis álbumes mis libros y seguir ampliando mi colección numismática ¿no? no sé qué opinión tengan ustedes pero la gente que está todo el tiempo metida en los grupos numismáticos no me va a dejar mentir es cada vez es más difícil conseguir sus moneditas de kilo me da risa decirlo porque no es fácil ya estarlas consiguiendo y más si tú quieres buscar y tener todas las fechas es muy complicado el día de ahora coleccionar todo ¿no? tener todas tus fechas todos tus años todas tus denominaciones podríamos decir así más que nada seguir ampliando sus colecciones compañeros ¿no? incluso a mí me gustaría hacer mucho énfasis con los compañeros en el grupo aquí en Estados Unidos de que ya no no es tan sencillo la verdad estar juntando estas moneditas o tan sencillo localizarlas acá en Estados Unidos ¿sale? pues ahí les dejo el dato déjenme saber en los comentarios qué opinas si tú sigues pensando que este tipo de monedas no vale la pena que pues una moneda de aquilo como esta no vale la pena gastarte uno o dos dólares todo eso me gustaría escucharlo y verlo en los comentarios ¿vale? que pasen un excelente día ya saben yo siempre sigo insistiéndolos entren a los grupos numismáticos numismática USA para ser más exactos seguimos ahí vendiendo pues ya tengo muestras bien metálicas de la serie herencia numismática tengo varias piezas que tenemos ahí a la venta en su grupo numismática USA ya lo saben entren a Facebook numismática USA para que ahí puedan participar y seguir ampliando su colección recuerden que en esta época en este tiempo es muy importante que tú sigas invirtiendo en metales preciosos invirtiendo en metales es la mejor opción que yo podría darles a ustedes compañeros que no todo lo guarden en el banco no todo es cash no todo es efectivo en diferentes tipos de cambio podríamos decirlo así como el oro o la plata invierte porque no sabemos el 10 de mañana que vaya a pasar se disparen los valores de los metales y algo que te costó 20 dólares el día de mañana cuesta 100 y si tienes 100 pues mucho mejor señores muchas gracias por su tiempo se despide su amigo y servidor Julián Zagún de este su canal CoinHunter Texas y nos vemos próximamente con otro videíto gracias pasen buenas tardes hasta la próxima map